El Consejo de la Raíz Acércate más, joven Eres tú Tú apareciste en la orilla Nosotros lo vemos todo Somos la Madre Raíz Un recipiente de sabiduría A través del que nos habla la raíz ¿Qué es lo que buscas? El Fundador Consumido por el orgullo y la desesperación Ya se ha ido Más allá de este mundo Un heraldo involuntario de... Es posible Ha llegado la hora Sí Ahora está más claro Pretendes acabar con la raíz Pero la senda está oculta Este recipiente conoce el camino que buscas Ayudarte debemos Pero no donde los oídos se escuchan Vendrán a por nosotros Cuando rompamos los vínculos Nos protegerás Confiarás en nosotros Prepárate Se acercan Se acercan Ahora está el camino que buscas A la vez Ctitulado No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! No me cabe. Te lo agradezco. He aprendido mucho de la raíz. Te ayudaré. Lucharemos contra ellos. Antes, debo descansar. Mira allí, al muro. Más allá hay un camino. Encuentra el camino. Luego búscame entre tú. Entre nuestra especie. En el lugar que conoces como la base. No me perderé. Volveremos a vernos.